Fragmento de botella de las comidas y las bebidas de chile. Hermoso como vacuno joven es el canto de las ranas guisadas de entre perdices. La alta manta de Doña Iguana es más preciosa que la pierna de la señora más preciosa, lo más precioso que existe para embarcarse en un curanto bien servido. El camarón del huasco es rico, chorreando vino y sentimiento, como el choro de miel que se cosecha entre mujeres, entre cochayullos y oceánicas, entre laureles y viguelas de talcahuano, por el jugo del limón otoñal de los siglos, o como la olorosa empanada colchagüina que agranda de caldo la garganta y clama de horno, floreciendo los rodeos flor de durazno. ¿Y qué me dicen ustedes de un costillar de chancho con ajo, picantísimo, asado en asador de maquis, en junio, a las riberas del Peumo, la Patagua o el Boldo, que resumen la atmósfera dramática del atardicero lluvioso de Quirigüe o de Cauquienes, o de la guañaca en caldo de ganso, completamente talquino o licantenino de parentela? No, la coloniza asada a la parrilla se come lo mismo que se oye el martirio en las laderas a concahuinas y la lisa frita en el maule, en el que el pejerrey salta a la paila salgrada de gozo, completamente fino de río, enriquecido en la lancha maulina, mientras las niñas carreños, como sufriendo, le hacen empeño a lo humano y a lo divino en la gran antigüedad familiar vigüela. Los pavos cebados que huelen a verano y son otoños de nogal o de castaño casi humano, los como en todo el país y en Santiago los beso, como a las tinajas en donde suspira la chicha, como a la niña más linda de Rancagua levantándose los vestidos debajo del manzano parroquial, de la misma manera que a la ramada con quincha de chilcas en donde tomamos en cacho labrado el aguardiente de sustancia o el colchón de amor en el cual navegamos y nos enfrentamos sollozando a los océanos tremendos de la noche a cuya negrura horriblemente tenaz converge el copihue de sangre o la lágrima que nos llevamos a la boca cuando estamos alegremente cantando.